Este video casero fue encontrado en 1970, al norte de los Estados Unidos, en una casa antigua por el señor Gable. Nada de raro había en dicha grabación, si no fuera porque en los últimos segundos se capta un hecho increíble. La cámara logra captar a un abominable ser. Observa atentamente. ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte y compartir.